24-7 rompiendo la ley, ella tiene la salsa como Rubén. Y se notó en esta ocasión, Edgar, me llega tu look, compadre, me llega tu look. Los flequitos de que están colgándose en la rodilla, me encanta, a ver, vamos a arrancar de una vez con los comentarios de los jueces. Sí, vení. Edgar, creo que siempre, todas las veces que he estado acá de jurado, siempre me ha sorprendido, me encanta tu actitud, tu baile. Creo que también tenemos que tener un poquito de cuidado que al momento de querer hacer muy fuertes los pasos, se miran un poco más como, no sé cómo explicarlo, pero entre más fuerte, no, no es exagerado, pero aún así quiero lamentablemente decirte que... ¡Ah, tiktokueable! Muy bien, Edgar, ¿te escuchaste? Sí, 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 sí. Eso sí, Edgar, ¿oíste? Es que vi la cara de preocupado, vi la cara... Bueno, Edgar, yo creo que haces los pasos muy bien, creo que una desventaja de hacerlo siempre bien es que se espera demasiado de tu persona, entonces si tú llegas a bajar, yo creo que te va muy bien esa música, lo hiciste muy bien, combinó bastante. El inicio y el inicio y el fin de un TikTok lo es todo, porque el inicio captás y tal vez el final como se reza es lo que la gente se va a acordar. Así que creo que lo hiciste muy bien, pasos bien marcados con la música, se nota que practicaste. Así que, voto secreto. Voto secreto. Y se puede mejorar, pero es voto secreto, ¿qué consta? Ok, vamos con Joel. Wow, mira, la verdad estoy de acuerdo con lo que dice mi amigo acá. Como empezó, obviamente nos atrae y eso es lo que queremos ver en TikTok. El primer segundo es lo que nos atrae, entonces pues yo me quedé viendo todo el rato y me entreteneo, entonces yo diría que sí es TikTok que hable. TikTok que hable, Borbarte dejo él, se va con dos TikTok que hable, es un voto secreto, muy bien, arrancamos con todo esta noche de los duros de TikTok con todo. Así es, pero esta noche afina. Estamos de regreso aquí en Combate Internacional La Contienda y con la final de los duros de TikTok en esta modalidad que, de mi parte, me encanta el Big Boss Daddy Yankee. Arrancamos con todo que hasta calor me doyó, mira, me tuve que quitar la camisa un poquito para que entremos en calor toda la gente que lo está viviendo. Yo sí, saluditos aquí a todos lados de México. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador y Guatemala, obviamente, les mandamos bien. Besote tronado a toda la gente que está conectado por Canal 3, el super canal, pero hay que seguir con los duros de TikTok. Así es, vamos en esta ocasión con una chica que, por cierto, baila muy bien. Me encanta la primera presentación que hizo, pero vamos a ver si trae sorpresas. Estamos en una final. Es una final, los chicos se tienen que esforzar un poco más sabiendo el premio que tienen, gracias a Claro, que todo es tiktokeable. Estamos hablando de la ecuatoriana Loleona, Stephanie. Vamos a ver su voz. ¡Veámoslo! ¡Veámoslo! Ahí viene, corriendo para recibir las críticas. Machucando, machucando, machucando. Vamos a ver qué dice Sibeli. Buen homenaje a Daddy Yankee, pues, o sea, me encanta esa canción. ¿Cómo va? El baile también, ya lo sé. Quería decir que tu vestuario me encanta, es un vestuario que llama bastante la atención. El baile está bien, yo al momento que vi la práctica dije, no, no puedo creerlo, ella baila más sexual. Pero al momento de que empezaste a bailar dije, no, ella es la leona que yo conozco. Así que, yo solo quiero decirte que tengas mucho cuidado. Si empezas fuerte y siempre terminada con fuerza. O sea, si empezas fuerte, terminada fuerte. Porque si empezas duro y terminas como un poco más despacio, te distraes, empezaste a ver para abajo, se pierde totalmente la esencia de tu baile. Pero aún así quiero decir que bailaste muy bien, me gustó mucho. Así que yo siento que sí es tic-toqueable. Tic-toqueable, muy bien. Y ahora vamos con Edgar Chin. Bueno, Leona, realmente creo que yo la verdad he esperado un poco más de tu persona. Desde que te viene el Ecuador y este show, si lo comparamos, creo que basta un poco. Porque, pues, se pierde la atención, ¿sí? No es de que, yo creo que el tic-toque se trata de a veces no de tener el mejor baile, es saber cómo captar y los pasos que tú haces pueden ser sencillos, pero pueden llamar la atención, ¿sí? Entonces, yo creo que pudiste dar más y un inicio, el inicio es muy importante, ¿verdad? Pero tengo el voto secreto. Gracias, Leona. Voto secreto. Vamos con Julio. Bueno, primeramente, tienes mucho flow. Puedes bailar, obviamente. Pero cuando yo veo tic-toque, por ejemplo, yo veo pasos que aún no se puede acordar de él. Entonces, nada, cuando estaba viendo, pensé que estaba viendo como un concierto de un tianzo, pero la verdad que matándola, metiéndola y, pues, la verdad, para ser súper honesto, yo diría que no fue tic-toqueable. No tic-toqueable, Borjo, el bueno. Un tic-toqueable, un no tic-toqueable y un dime mejorar por parte del señor.